¡Tarán! ¡Aaah! ¡Jijí! ¡Eh! ¡Woooh! ¡Ey! ¡Habletes contentos! ¡Habletes contentos! Podrías encontrar en cualquier parte Un estruendo en la jungla Sus pisadas le delatan Aquí viene el dinosaurio La comida a él le encanta Algunos volaban súper alto Otros tenían cuellos muy largos Durante el día o por la noche Dormían siempre todo lo que querían Un estruendo en la jungla Sus pisadas le delatan Aquí viene el dinosaurio La comida a él le encanta Yo sabía, rápidos y también lentos Te hubiera encantado a ti saludarlos También quisieras correr con ellos Pero ellos aquí ya no están Un estruendo en la jungla Sus pisadas le delatan Aquí viene el dinosaurio La comida a él le encanta Un estruendo en la jungla Un estruendo en la jungla Sus pisadas le delatan Aquí viene el dinosaurio La comida a él le encanta Papá dinosaurio Papá dinosaurio ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Mamá dinosaurio Mamá dinosaurio ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Mamá dinosaurio Hermano dinosaurio Hermano dinosaurio ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Hermana dinosaurio Hermana dinosaurio ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Bebé dinosaurio Bebé dinosaurio Bebé dinosaurio ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Color rojo Color rojo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Color verde Color verde ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Dónde estás? Aquí estoy ¡Familia feliz! ¡Familia color! ¿Dónde estás? Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¡Familia color! Luz Este va el señor Don Gato Sentadito en su tejado Marrón miau 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 Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Por si quieres ser casado Marrón, miau, miau, miau Por si quieres ser casado Con una gata morena Sobrina de un gato pardo Marrón, miau, miau, miau Sobrina de un gato pardo De contento que se ha puesto Se ha caído del tejado Marrón, miau, miau, miau Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El rabo y el espinazo Marrón, miau, miau, miau El rabo y el espinazo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Marrón, miau, miau, miau Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marrón, miau, miau, miau El gato ha resucitado Por eso dice la gente Siete vidas tiene un gato Marrón, miau, miau, miau Siete vidas tiene un gato MIEEEEH MIEE erstmal JA Gracias.